Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del canal de psicología, educación y sexualidad del Centro Baeza. De nuevo nos encontramos con Miriam Mola. Miriam Mola mucho. Miriam Mora. Buenas noches Miriam. Buenas noches. Ya es hora de que te aprendan mi apellido, ¿no? Son unos cuantitos años, no son tantos. Ojo, cuidado. La fecha de nuestra boda no la sé porque está escrita aquí. La percepción del tiempo es muy subjetiva. Es muy subjetiva. Y además de eso vamos a hablar esta noche, en esta ocasión, porque vamos a hablar de consejos que podemos dar en un momento a las parejas para que tengan una vida en pareja mejor, tengan o no tengan hijos. Consejos queda muy mal. Consejos, advices, tips. Los consejos pagando. Los consejos pagando. Y aquí no nos pagan. Bueno, con el amor y con el like. El amor también está sobrevalorado. Los likes, no. Me hacéis like. Recomendaciones. Recomendaciones. Orientaciones. Orientaciones, ¿has visto? Guías. Guías. Consejos. Bueno, seguimos un poco haciendo este comentario profesional y no de esta psicología un poco de andar por casa, de la calle, de estas típicas revistas que hablábamos de los consejos que vemos, ¿no? Es que pone consejos. Ah, no, pone ideas. Porque esta gente sabe mucho. ¿Ves? Hasta la revista tiene mejor concepto que tú. Es que saben más. Saben más que yo. ¿Vale? No es difícil, ¿eh? Bueno, la cuestión es que... Sí que es difícil. No es difícil. Tenemos una serie de ideas, de tips, de recomendaciones. Pues para esas parejas que en un momento dado o están iniciándose o llevan ya un pequeño recorrido y en un momento dado pueden caer en la rutina, ¿no? Según autores, lo que dábamos en la facultad es que decía la estadística que el periodo de enamoramiento va entre los seis meses y dos años. Más allá, la pasión, ese primer estatus de pasión como que cambia, ¿no? Se transforma en otra cosa, ¿vale? Va desapareciendo un poco esa sensación de, no sé, de desorientación espaciotemporal que se tiene en los primeros momentos de una relación. Y qué hacer para que esa vida en pareja no caiga en la rutina, no se acomode, la gente se desilusione, ¿no? Sería un poco más o menos... Esa sería la idea para este tipo de parejas. ¿Tengan o no tengan hijos? Porque hay personas que con hijos van fenomenal y cada fin de semana es una fiesta y hay personas que a los tres, cuatro meses ya se acomodan de relación. Y entonces, pues a lo mejor iría para estas personas también este tipo de consejos. Yo creo que estas recomendaciones van bien para todo tipo de parejas. ¿Tengan hijos? ¿No tengan hijos? Son pues para personas, para parejas que ya llevan un tiempo en la relación y que quizás necesitan saber cómo mantener esa relación en buen estado, ¿no? Porque las relaciones, si no las cuidas, pues tienden a decaer, a deteriorarse, porque por sí solas no se mantienen, ¿no? Las relaciones interpersonales son como las plantas, ¿vale? Que hay que regarlas para que se mantengan vivas, no como esta, que es de plástico. Sabía que ibas a hacer ese ejemplo. Es que es el típico y yo creo que funciona bastante bien, ¿no? Sí, sí. Pero está ya muy bonito. Claro. Hoy estoy de estrella. La diferencia... No, y eso me gusta, ¿vale? La diferencia está en que a una planta le echas mierda, básicamente, el humus, el abono, y la planta reverdece. En una pareja no lo hagáis. Todo lo contrario. No echéis mierda sobre la pareja porque eso no funciona bien. Vamos a ir uno a uno, ¿vale? Estos tips despacito, ¿vale? Y vamos a ir viendo un poco cómo lo vamos comentando, ¿vale? Esto que nos proponen y nosotros lo vamos comentando desde un punto de vista, como os he dicho, a caballo entre lo profesional y lo informal, divulgativo, que para eso es este canal. Bueno, la conquista de cada día, ¿no? De alguna manera hay que ganarse día a día el puesto en la pareja, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, yo llego a trabajar, o sea, yo vuelvo a mi casa. Después de trabajar porque quiero, no estoy obligado. Y precisamente pienso que por eso es bonito, porque tengo un motivo para volver a casa. Cuando yo esto lo planteo, a mí hay veces que me dicen, hombre, es que eso es verlo muy frío, ver la pareja muy fría. Y yo pienso que no, que es al contrario. O sea, cuando tú vas a un trabajo de forma voluntaria, vas a un trabajo en el que te sientes motivado y realizado, y vas todos los días porque quieres, más allá de porque necesitas un sueldo para vivir, pues entonces ese trabajo es bonito, consideramos que ese es un trabajo bonito. Pues pienso que la familia es algo parecido. Después de trabajar, vuelves a casa porque quieres, y eso le da valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de conquistar cada día, conquistar día a día, yo creo que pues eso hay que, como hacíamos antes con ese símil tan desgastado de la planta, pues hay que regar esa relación, cuidar esa relación todos los días. Yo, a ver, más que conquistar, que a mí, cuando lo he leído, me ha parecido un poco rancio. Un poco rancio, un poco viejo. Porque, claro, el hecho de que tú tengas una relación, y como dice ahí, ya está asentada, ya está sólida y tal, no significa que tengas que estar todos los días a ver qué hago para que mi pareja esté contenta, ¿no? Sí, ese punto de tienes que conquistar a tu pareja todos los días, tienes que enamorar a tu pareja todos los días. Imaginativa de estar siempre a la altura, ¿no? Es muy difícil, es muy cansado. De estar siempre con el detalle, de estar siempre sorprendiendo, ¿no? A ver, yo creo que tampoco hay que enfocarlo así. Yo lo enfoco más en el aspecto de que hay que atender, hay que cuidar, hay que mostrar interés por tu pareja. Hay que preguntar, estar en contacto con sus emociones, con sus sentimientos, con su estado de ánimo, ¿no? Preguntar qué tal el trabajo, despedirse con un beso, con un abrazo. Cuando llegas a casa de nuevo puedes decir, ya ha llegado, cariño, lo que sea, ¿no? Saludarse cada vez que nos vemos, por mucho que vivamos en la misma casa, seamos a los que menos nos cuidamos. Que a lo mejor vemos a otros familiares, otros amigos y los saludamos con muchísima efusividad. Y luego llegamos a casa y es, hola, hola, y ya está, poco más, ¿no? La costumbre, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la falta de... Sí, y eso también, eso que dicen de que la confianza da asco, ¿no? Como que puedes maltratar de alguna manera o no cuidar a la gente que tienes cerca porque es la que más cerca tienes. Yo creo que eso es un error. Hay que cuidarlos más, de forma especial. Bueno, el segundo tip, el segundo consejo que nos proponen es tener momentos de exclusividad para los dos. Y yo aquí creo que estoy de acuerdo, aunque no siempre se pueda. No siempre se pueda tirar de los tíos, de los cuñados, de los hermanos, de los abuelos, o lo que sea para, en un momento dado, endosar a los hijos. O para salir de casa, pues a lo mejor si aún vives en casa de tus padres, o lo que sea, o en un piso compartido, o lo que sea, pues poder tener momentos en los que no sea la vida en comunidad, sino poder ir a tomar algo, ir a dar un paseo, simplemente por el mero placer de estar con la otra persona. Sí, porque en el día a día estamos metidos en la vorágine de las tareas, del trabajo y de los quehaceres diarios. Y muchas veces no nos paramos a pensar en, oye, hace tiempo que no hablamos de cosas de pareja, de no tenemos conversaciones que vayan más allá de qué hay que comprar, cómo le han ido a los niños en el colegio. No sé, conversaciones que son muy banales, muy instrumentales, necesarias en el día a día para funcionar, pero a veces ocurre, ¿no?, de que llevas mucho tiempo con tu pareja, pasan los meses, pasan los años, y no habéis hablado de cosas importantes, ¿no? Como que dejas de conocer, porque cuando tú empiezas una relación, ahí durante el noviazgo, ¿no?, cuando no hay hijos o todo, ¿no?, pues sí que hay más tiempo para conocerse mutuamente. Pero luego, conforme van pasando los meses y los años, las dos personas que forman parte de esa relación, de esa pareja, van evolucionando, van cambiando, le van pasando cosas a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ahí también vamos cambiando. Vamos cambiando de gustos, vamos cambiando de pensamientos, vamos cambiando. Entonces, si no seguimos hablando de aquello que nos pasa por dentro, simplemente en el día a día vamos haciendo cosas, vamos rachando de la lista, ¿no? Sí, he hecho la compra, he recogido a los nenes. ¿He recogido a los nenes? Sí, he recogido a los nenes. ¿Qué gestiones hay que hacer, no?, etcétera, etcétera. Hay que bañar a los niños, hay que poner lavadoras, hay que recoger... Los planes, ¿no?, los fines de semana, muchas actividades de ocio en familia, siempre hacia afuera, ¿no? Como a ti no te pasa que a veces dejamos de hablar, ¿no? Dejamos de... el mero hecho de hablar, hablar por hablar, ¿no? Sí, además de... antes has dicho una cosa, el tema de las banalidades. Yo pienso que las banalidades son muy importantes, ¿vale? Luego has dicho las banalidades, las cosas instrumentales, ¿vale? Hablamos de cosas de la casa, cosas del trabajo que hay que hacer... Gestiones. El coche, hay que revisar el neumático, la presión de los neumáticos y tal. Pero de cosas banales, como comentar algo que ha ocurrido en tu entorno cercano, pero ya no familiar, sino un cuchicheo, un comentario banal, comentar la serie, hablar de... Oye, he visto... hay una película, ¿no? Cosas del día a día. Eso que hacíamos cuando éramos novios, ¿vale? Que empezábamos a salir, que hablábamos de nuestras cosas, de nuestras aficiones, ¿vale? Pues ese vivir en familia llega un momento en que se pierde o se diluye, ¿no? Entonces, en un momento dado, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, de compartir este momento grabando el vídeo, grabando el podcast, yo pienso que es muy importante porque crea un punto de unión en la pareja que no tiene nada que ver con lo demás, no tiene nada que ver con los hijos, con el trabajo, con la economía doméstica, sino simplemente una afición y ponernos a hablar de cosas que en un momento dado nos gustan a los dos y tenemos en un momento dado en común. Y eso nos acerca personalmente, ¿vale? ¿Quién dice grabar esto? Dice cualquier cosa. Que, por ejemplo, hacen deporte juntos, van al cine juntos, ven series. Juegan a juegos de mesa, ven series. Ven series. Juegan a videojuegos juntos, ¿vale? Que nuestra generación de videojugadores empieza a crecer y ya yo conozco parejas que juegan juntos. Eso te gustaría. Eso me gustaría. Es el sueño de todo jugador. Algún día, algún día. Sí, cuando se lo pide al hijo. Al hijo sí que le hace caso. Sí, mamá juega. Es que los hijos, ya sabes. Tiran mucho. Entonces, bueno, lo de tener momentos exclusivos para los dos. Pues yo creo que se refiere a eso, ¿no? Que indistintamente de que tengas hijos o no tengas hijos o estés ahí metido en mil cosas, hacer o dedicar en la semana, ¿no? No digo ya todos los días, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en consulta, cuando vienen las parejas, recomiendo, por ejemplo, que todos los días, aunque sea diez minutitos, ¿no? Se pregunten, ¿no? ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo estás? ¿No? Que eso un poco, luego lo enlazaremos con el tip número seis, ¿no? No, número seis, no. Número siete, ¿no? Lo de ir a la cama al mismo tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Eso es algo que también se recomienda, ¿no? El compartir, porque es una tontería, ¿no? No es el mero hecho de ir a dormir al mismo tiempo, pero es un buen motivo. Es pasar tiempo juntos a solas. Es una oportunidad para hablar de temas, para compartir aspectos. Y a lo mejor al principio lo de compartir tiempo juntos puede ser un poco impostado, ¿no? Pasa diez minutos al día, pero llega un momento en que eso se dinamiza y se hace bastante orgánico, se vuelve muy espontáneo. Sí, es un... Diez minutos, cinco minutos, pero es un poco el... Aunque sea un poco... Un minuto, nada. Si nos ponemos con el tío Paco y las rebajas, cuidado. Es un motivo, ¿no? Sí, sí. Es un... Has entendido, ¿no? Y todo el mundo también. Vale. Bueno, punto número tres, ¿no? Tener vida propia. Yo aquí también estoy de acuerdo, ¿vale? Si acabamos de hablar de que es muy importante tener una vida en pareja que esté fuera de la economía doméstica, de la crianza, de la vida familiar más extensa, ¿vale? Un paso más allá sería el tener vida propia. Es decir, que la persona tenga actividades en las que ella misma o ella o él con sus amigos tengan sus propias aficiones. Y eso es muy bueno y eso es muy rico. Eso enriquece a la persona y le devuelve parte de esa individualidad que cuando empezó a convivir de forma intensa con lo que sería su nueva familia, de alguna manera se puede perder. Porque todo lo haces en familia y llega un momento en que yo conozco mucha gente que no tiene hobbies, que no tiene actividades de tiempo libre propios. Esto sucede sobre todo, pienso, en mujeres. Las mujeres en la vida en pareja, a lo mejor no la gran mayoría, pero una gran parte renuncia a sus hobbies. Pero porque eso está ligado al rol tradicional que las mujeres hemos tenido. Pero yo no pienso que las mujeres tenemos intereses. Nos gusta hacer cosas diferentes quizás por nuestra educación. Pero sí que tenemos intereses y nos gusta pasar tiempo fuera de nuestra pareja, con nuestras amistades, nos gusta viajar solas, nos gusta hacer cosas solas. Y es súper importante hacer cosas fuera de la pareja, porque conservar la individualidad, saber que no necesitas estar con una persona, no necesitas estar todo el día o todo el tiempo de tu vida con una persona, te da esa libertad para querer estar con esa persona porque te gusta. Claro, que no es mi única salida, que no es la única vida que tengo, sino un sitio al que volver cuando me apetece, cuando quiero o cuando me encuentro cansada. Claro. Eso lo dice, por ejemplo, el tema de la importancia de los hobbies, de los momentos y de los espacios propios. Lo tengo por aquí. Lo dice Virginia Woolf en un cuarto propio. Ella se pregunta en un momento dado por qué hay tan poquitas mujeres escritoras a lo largo de la historia, que si nos ponemos en total hay un montón, pero si nos ponemos en comparación hombres y mujeres, pues hay muy poquitas menos. Y Virginia Woolf lo que decía es que para que una mujer fuera escritora necesitaba de dos cosas, de dinero y una habitación propia, un cuarto propio donde poder desarrollar esa labor de escritura. Porque al final, aunque tengas dinero, si eres una mujer rica, si puedes vivir sin trabajar, si en casa no tienes un cuarto propio, al final alguien te buscará alguna afición, porque tu sitio natural a lo mejor es o el cuarto de cría, el cuarto donde están los niños, de los juegos, o estará en la cocina o estará en la limpieza. Entonces necesita un cuarto propio, eso que en muchísimas casas muchos hombres tienen su despachito para sus cosas, ¿no? Y las mujeres necesitan también un cuarto propio en ese sentido. Y yo estoy de acuerdo. Yo también. Muy bien. Número cuatro. El sexo. Nos ponemos picantillos, ¿vale? El tema de disfrutar de buen sexo. Primero a lo mejor habría que definir qué es eso del buen sexo, porque no sirve cualquier sexo, tiene que ser un sexo bueno. ¿Cómo definirías tú que en este caso por profesión eres la especialista? ¿Qué es eso del buen sexo? Muy claro. Muy claro. Que sea placentero. ¿Para quién? Para ambos. Para ambos. Y ya. El sexo tiene que ser placentero y gratificante en cada una de sus formas para las personas que lo practican, ¿no? ¿Y cuánto sexo es un buen sexo? Eso depende. A ver, no hay ninguna frecuencia estimada que determine lo favorable o lo placentero o lo mejor que tiene que ser el sexo. Cada persona es un mundo y cada persona tiene unas necesidades, ¿no? El tema está cuando hay que combinar esas necesidades, ¿no? Ya que estamos hablando de pareja, ¿no? Pues es muy difícil encontrar a dos personas que les apetezca en la misma cantidad, ¿no? Y forma. Entonces, bueno, ahí hay que hablar de la negociación, de la comunicación, de la empatía. Claro. Y de, bueno, de saber. Aquí funciona esto de el tren va al ritmo del vagón más lento o si vas demasiado lento en el sentido de que no me apetece tanto como al otro, tengo que hacer un esfuerzo. A ver, yo pienso, yo pienso... Esto es muy polémico, ¿vale? Y aquí hay diferentes puntos de vista. Yo por eso lo abro. Yo creo que aquí no hay respuestas adecuadas. A ver, yo parto de la idea de que la sexualidad es individual, de cada persona, ¿vale? En el caso de tener una pareja, tú compartes tu sexualidad a momentos con esa persona, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres más activo que tu pareja y tu pareja no le apetece, pues es mucho más sencillo aceptar, ¿no? Aceptar que tu pareja no le apetece en la misma cantidad e intensidad que tú. Entiendo que es frustrante, que te puedes frustrar, pero yo creo que lo más sencillo y lo más respetuoso es entenderlo y, bueno, de alguna forma, aprender que tu sexualidad o tu placer no solamente está vinculado a tu relación de pareja, ¿no? Yo, por ejemplo, en la consulta, cuando hablo de la masturbación, en pareja... Que es un temazo tabú enorme en los matrimonios, en las parejas estables, yo creo. Claro, yo siempre lo digo. Yo tengo mi recorrido y también me he tenido que trabajar mucho mis prejuicios y tal. Yo siempre lo digo que, aunque tú tengas una pareja estable, eso no significa que tú no tengas tu propia sexualidad. No estoy hablando de las infidelidades, estoy hablando, por ejemplo, de que si tú en un momento dado tienes una necesidad, un impulso, un deseo sexual y en ese momento tu pareja no está disponible o no le apetece, ¿por qué no lo vas a llevar a cabo? ¿Por qué no lo vas a liberar? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es mucho más sencillo ir al ritmo del vagón más lento que forzar. Yo me niego a admitir que una persona que no le apetece mantener raciones sexuales, porque cada uno tiene sus motivos y sus momentos, se fuerce. Yo estoy de acuerdo, completamente. Otra cosa es que una persona reconozca que tiene poco interés sobre el sexo... Y le gustaría tener más. Y quiere motivarse y quiere aprender y quiere explorar, ¿no? Pero ahí sí que hay cierta voluntad por seguir avanzando en este tema. No es de ni está ni se le espera, sino que sí que me gustaría, pero no estoy sabiendo encontrar la forma de aumentar mi impulso sexual o mi deseo sexual. También hay que ver por qué, en este caso, a la persona, ya sea hombre o mujer, no le apetece o no tiene tanto interés, ¿no? Quizás eso un poco enlazo con el motivo principal por el cual uno tiene sexo y es el placer. Igual es muy posible que si el sexo que tiene esa persona no es placentero, y hay que averiguar por qué no es placentero, porque hay muchas... Podría haber dolor, puede haber problemas, puede haber rollos... Hay que ver qué tipo de relación hay, si la relación funciona, se comunican bien, si hay malos rollos entre ellos, hay tensiones entre ellos... Entonces habría que ver por qué, porque cuando el sexo no es placentero, pues es como cualquier conducta placentera, no hay un refuerzo positivo, ¿no? Claro. Aquí, entonces, un buen sexo sería un sexo deseado, a lo mejor, ¿no? Un sexo placentero y excitante. Y excitante. Y torrido. Y mantener eso con los años es complicado, ¿no? Porque se pierde el estímulo de la novedad, se pierden muchas cosas, ¿no? Y hay que intentar mantenerlo, ¿no? Ajustando las expectativas, no esperar que sea como al principio, ¿no? Sino que ir un poco adaptándose al paso del tiempo. Al paso del tiempo. Vivir el presente, que al final ese es un punto muy importante del mindfulness, por ejemplo, de todas estas corrientes que te dicen que, mira, solamente existe una cosa que es el presente, pues vas a tener que aprender a vivirlo, ¿no? Inventarse, ser creativos. Y sobre todo en el sexo lo que yo creo que más funciona es pedir lo que quieres, ¿no? Y hablar claro de lo que quieres y de lo que no quieres. Muy bien. Seguimos, que nos estamos enrollando. Pero eso está muy bien, eso está muy bien. Esto se puede parar y seguir otro día cuando quiera usted. El cinco es un rollo. El cinco es un rollo. Modificar rutinas, porque además muchas veces las rutinas son funcionales. Modificar la rutina. Chispa de la vida, por la de salsita y tal. Mira, al final las rutinas son funcionales, sirven para algo. No las creamos así porque queramos, sino porque necesitamos funcionar. Entonces, te proponen de vez en cuando, queda con tu pareja y os tomáis algo a la salida del trabajo y tal. Sí, eso sí. Y eso es fantástico. Y eso es fantástico. Pero si hay que recoger a los nenes o si hay que hacer la compra. Cuidado. No perdamos de vista que al final las rutinas llegan a todos los sitios y a todas las relaciones. Y no es negativo. Hay que distinguir. Se ha vendido como negativo. Exacto. Se ha vendido como negativo. Es que al final todo lo que no sea vivir en un carrusel, en una montaña rusa alocada de experiencias y cada fin de semana hay que hacer puente en un río diferente, eso es muy estresante. No se puede ser creativo tanto tiempo, o sea, yo pienso que es mucho más práctico vivir en una rutina que no tiene nada que ver con vivir en una monotonía, ¿vale? Y de vez en cuando puedes tener planes que te ilusionen, ¿vale? Yo creo que por ahí iría un poquito mejor, ¿vale? Número seis, que tú has hecho aquí un apunte. Dice, discutir pero sin perderos el respeto. Y pone, asertivo. Yo creo que la discusión es inevitable porque las personas somos como engranajes y cuando dos engranajes se juntan, ¿vale? Se produce un conflicto, se produce un rozamiento y lo que hay que hacer es aprender a discutir, entendiendo discutir como un encuentro, una discusión es un encuentro de ideas, ¿vale? No una pelea, que entonces lo que hacemos es hacernos daño, ¿vale? Una discusión es, yo tengo una postura, tú tienes una postura y lo que tenemos que hacer es acercar posturas de la mejor forma posible. Si tenemos un proyecto en común, pues entonces hay que resolver ese conflicto. Primero hay que escuchar. Hay que escuchar mucho. Hay que escuchar, aunque eso cuesta, porque cuando estás ahí con una idea fija, quieres interrumpir al otro para intentar convencerle de que lo que tú piensas es lo correcto. Y te vas a enfadar. Y yo pienso que la emoción del enfado es una emoción natural, inevitable, inherente al ser humano. Lo que hay que hacer no es evitar el enfado, sino gestionar el enfado. Y efectivamente, darte cuenta de que te estás enfadando. Y si en un momento dado hay que parar la discusión porque se está convirtiendo en pelea, y tenemos que hacer un receso de 5 o 10 minutos, esto lo vemos luego, yo pienso que en un momento dado, al menos a corto plazo, es positivo. Y si a lo mejor estamos empezando a convivir y no sabemos discutir, pues se pide ayuda o poquito a poquito ya iremos aprendiendo. Yo creo que es importante aprender a discutir. Es importante aprender a discutir, es importante aprender a decirle a tu pareja lo que piensas, no tener miedo de expresarte y de mostrar tus ideas, pero siempre desde un punto de vista asertivo, sin insultarle, que yo creo que es a lo que se refiere, porque a veces... Sin ser agresivo, sin ponerse por encima del otro. Sin etiquetar al otro, es que eres tal, es que tal, es que me pones, me sacas de mis casillas. Es que tú hace cuatro meses me dijiste, ya estamos viviendo en el pasado. Entonces, bueno, es importante ser asertivo, tener paciencia, asumir que los demás piensan diferente a como tú piensas, que no es terrible que el otro sea diferente a ti, que no existen únicas verdades, no hay solamente una forma de hacer las cosas, aunque es curioso porque nos pensamos que conforme lo vemos nosotros es la única forma posible de verlo, ¿no? Claro, ese es el punto de las creencias. Hay que salir, ¿no? Hay que... Yo lo digo un montón, en realidad solo hay una, verdades una por persona. Exacto. Entonces, bueno, y luego también... Eso lo vais apuntando todo, ¿eh? Que estos son regalos para mí, para vosotros. Hoy estás un poco narcisista, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno. Está bien, todos tenemos un punto... Eso hay que ejercitarlo, aunque sea de broma. Pero bueno, sí, el respeto, sobre todo el respeto, porque cuando pasa bastante, ¿no? Que ves personas, parejas, que se han metido en un bucle, ¿no? Y al final te acostumbras también a los gritos, a los insultos... Y eso es un peligro. Y al final, como que poco a poco se va rompiendo algo por dentro y eso ya no se puede coser. Es difícil, es difícil. O sea, cicatriz va a dejar. Y cuidado con parejas que tengáis hijos, que estáis en época de educar, cuidado, porque tal y como somos y tal y como nos comportamos, los niños van a aprender que es lo normal, ¿vale? Y aquí cuando a consulta a mí me ha venido, por ejemplo, una pareja que se trata mal, yo se los digo, cuidado, porque tu hija está aprendiendo del papá qué es lo que se espera de un hombre y de la mamá qué es lo que se espera de una mujer y también a los hijos. El hijo aprende que así se trata a las mujeres y así se tienen que comportar las mujeres. Entonces, cuidado, porque los chiquillos se quedan con lo que somos, no tanto con lo que decimos. Así que, cuidado. Número 7. Id a la cama al mismo tiempo y no necesariamente para mantener relaciones sexuales, ¿vale? Que si se tercia, se tercia. Pero ya hemos hablado de esto. Yo creo que tiene que ver con esto que anunciabas tú al principio de compartir tiempos y espacios, ¿no? Es que es muy jugoso y sobre todo ahora con lo de Netflix y tal. Uy, no tengo ganas. Me voy a dormir. Y entonces el otro llega a la hora o dos horas cuando el otro ya está en el tercer sueño, ¿no? Eso va distanciando poco a poco, ¿no? Sí, porque al final hay como una convivencia entre dos extraños, ¿no? Sí, son compañeros de piso. Porque ten en cuenta que pasamos muchas horas trabajando, muchas horas ocupados, ¿no? Los que tenemos hijos ocupados con nuestros hijos, llevándolos y trayéndolos y estando con ellos. Otro tanto haciendo la comida, otras ocho horas durmiendo y al final, ¿qué nos queda para relacionarnos con la pareja? Pues lo que decíamos, ¿no? El mantener esas rutinas. Por ejemplo, yo en consulta lo veo bastante. Las parejas que trabajan y tienen un horario de trabajo muy similar, ¿no? Pues no es que sean mejores parejas ni que funcionen mejor, ¿no? Pero están más sincronizados. Pero, exacto, tienen más oportunidad de poder hacer cosas juntos y de poder comunicarse mejor, ¿no? Si solamente se ven o se cruzan porque uno se va a trabajar y el otro llega o, por ejemplo, no viven juntos por temas de trabajo que están cada uno en una ciudad y tal, pues ahí tienen que cuidar otros aspectos para un poco compensar, ¿no? El hecho de no... Por ejemplo, el horario de a mediodía que en ningún momento lo opone, yo pienso que es importante, ¿no? El horario de la comida, cuando a lo mejor hay semanas que decidimos comer antes porque yo recojo a los nenes y los nenes salen antes, salen a las dos o a la una en horario de verano y comemos enseguida, tú comes sola. Pero esa semana que a lo mejor digo, no, vamos a esperar. La comida es diferente porque estamos comiendo todos, porque hay un momento de intercambio, hay un momento de diálogo. Al menos en la cultura mediterránea, el acto de comer no es solamente nutritivo, sino es un acto social. Por eso en muchas casas se pone la televisión cuando se come, ¿no? Para hacer compañía. Nosotros comemos sin pantallas, ¿vale? Eso ahí también lo dejo. Comer es importante para la familia, yo pienso. Educa a la hora del acto nutricional. Los niños aprenden a comer de lo que comen los padres. Y los modales también. Y los modales. Y acerca a los miembros de la familia. La casa no es un restaurante, o al menos no debería serlo. ¿Vale? Seguimos. Dice, evitad ser el típico en cualquier cosa. No lo acabo de entender, ¿no? El tema este de mantener la identidad, no dejarse llevar. Yo creo que tiene que ver con intentar hacer cosas de forma especial o ser algo diferente, algo que te defina. Originales. Ser originales. El no sumarse a la masa y tal. Yo creo que ni estos han sabido, yo pienso que no han sabido expresarse, ni yo he sabido entenderlo. ¿Vale? Así que vamos a saltarlo y ya está. Redescubrir el poder de las caricias. Aquí yo creo que es cuando se ponen un poquitín tal, porque... Intensos. Así que un poco intenso. Pero yo lo entiendo, ¿no? A lo que tú has dicho al principio. Además, con una foto muy alocorín tellado. Si es que la revistita se las trae. Se las trae. Tiene cosas buenas. Pero la verdad es que yo pensaba que íbamos a pelar más los puntos de... O sea, íbamos a criticarlos más, pero... No, pero está bien. Está muy bien. A lo mejor está poco explicado, pienso. No, pero en general... Por eso es necesaria nuestra presencia aquí hoy. Es muy necesaria. Muy necesaria. Justa y necesaria. Total. Yo creo que más que a las caricias en el plano más sexual, se refiere más a esos gestos, ¿no? A esos detalles, a esas buenas costumbres, ¿no? De saludarse, darse un beso, darse un abrazo cuando te cruzas por el pasillo. Se refiere a eso, ¿no? A tener esos detalles, ¿no? A esos gestos de afecto. Yo recuerdo cuando mis yayos... Mi yayo murió cuando yo era muy joven. Mi yayo murió cuando yo tenía 14 años o así. Pero recuerdo una vez que mis yayos, ya mayores, con 64 años, por aquel entonces, mi yayo... Digo que estaba mayor porque mi yayo estaba medio ciega y mi yayo tenía un cáncer y tal. Y estaba muy mayor, ¿vale? Y yo recuerdo a mi yayo darle una palma en el culo a mi yayo. Con un gesto muy cariñoso. Que luego ese sería otro melón que ya abriremos, ¿no? La parte del afecto físico en la tercera edad, por decirlo de alguna manera. Que eso es un melón, ¿vale? Eso ya te digo que es un melón. Eso ya hay todo un mundo por descubrir. Que no pensamos que el sexo se acaba con 35 años. Y no, ni mucho menos, ¿no? Pero esa parte de la expresión de afecto a través de las caricias, a través de esos gestos a mitad de pasillo y tal... Estoy aquí, ¿no? Ese beso robado en un momento dado yo creo que es importante para la pareja. Yo creo que por aquí va este tema del poder de las caricias, el poder del afecto de los gestos, yo creo. Me has emocionado, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Es que fue muy chulo. Yo se lo tengo ahí apuntadito. Bueno, punto número 10. Sed cómplices. Que me trabo. Yo creo que aquí apela un poquito al tema del sentido del humor, ¿vale? El tema de seguirse las bromas, el tema de... A lo mejor que también la parte más educativa, ¿no? El tema de que cuando estás con hijos es importante ser un muro. Por ejemplo, cuando a mí me ha venido a lo mejor una pareja con alguna consulta de crianza y se discute el tema, por ejemplo, de la nutrición o la parte de aspectos educativos, en un momento dado yo les digo, mira, el niño va a necesitar, como importante, más importante, unos padres que se mantengan unidos que una correctísima educación nutricional. Si en un momento dado la nutrición os hace discutir, dejar el tema de la nutrición un poquito apartado, que al final intoxicarse no se van a intoxicar, al menos en España, ¿vale? A lo mejor van a estar comiendo durante una temporada, hasta que esto lo resolváis, van a estar comiendo un poquito peor, pero si conseguimos, entre comillas, evitar una pelea en la pareja que los distancie demasiado, eso no está ayudando al niño, no está ayudando a la niña. En un momento dado es importante un diálogo y es importante ir a una con el estilo educativo, con el estilo nutricional, ¿vale? Con un montón de cosas. Y en ese sentido hay que seguirse el juego, porque pienso que el proyecto de familia es muy importante para cada uno de los individuos, en el lado más serio. Y luego en el plano más afectuoso de lo que es la pareja en sí misma, pues yo creo que aquí apela un poquito al sentido del humor, a no enfadarse demasiado cuando alguien hace una broma inocente y tontorrona, ¿no? Y no estamos entrando aquí en la puñeta constante. Ahí sí que hay que levantar una mano y decir, oye, mucho cuidado, a mí con respeto. Pero el gastarse bromitas sencillas, y de nuevo tampoco estoy hablando en esto de qué pasa en el YouTube, de le gasto a una broma a mi novio, le rompo la Xbox, sale mal. No, o sea, eso es maltrato. Y además lo grabo y además lo monetizo el vídeo en YouTube. Son bromitas de comentarios y tal. Yo creo que va en ese sentido de que si todo va bien, si la pareja es sana, si los individuos están bien de la cabeza, que no son una panda de trastornados, una de las personas que más te quieren en el mundo es la que tienes justo enfrente. Entonces va a ser la última que en principio quiere fastidiarte en ese sentido. No sé. Yo el punto este lo he entendido. No estoy de acuerdo. No. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero el humor es muy importante, porque a veces el día a día es duro y cuesta. Al final hay momentos donde flaqueas y momentos difíciles y tal. Y el humor, el no tomarse tan en serio las cosas, el relativizarlo es importante. Pero yo el punto este sobre todo lo he entendido en el sentido de que tu pareja tiene que ser un punto de apoyo fundamental. Sí. Fundamental. Tienes que sentirte apoyado. Sobre todo en la parte más emocional. La pareja no está aquí para resolverte tus problemas. A lo mejor sí de vez en cuando. Pero yo creo que es más importante el entender que estás sufriendo, lo estás pasando mal, qué necesitas. Pero no qué necesitas. Necesito que le cambien las ruedas al coche. No, qué necesitas, desagobiarme, vamos a tomarnos algo. Y el problema está ahí, pero lo que necesito es desbloquear un nudo emocional que tengo ahora mismo muy importante. Es un compañero. Es familia, porque al final tu pareja a cabo de los años se convierte en tu familia. Es la familia que eliges. Es tu familia. Entonces yo pienso que ser cómplices se refiere a eso. El número 11, y estamos a punto de acabar, yo creo que esto es un punto así de coaching y crecimiento personal que no se lo cree ni el que lo ha escrito. En la regla del 7-1, eso de que por cada cosa negativa tienes que decir 7 positivas, no lo cumple ni el que lo ha escrito. O sea, yo creo que eso es impostar una relación. Aquí, si lo lees, pone, y yo también lo comparto, aquí la idea que quieren transmitir es que no hay que tenerle a tu pareja todo, absolutamente todo en cuenta. Es decir, hay veces que tienes que decir, a ver, esto levanta un poco la mano, lo dejo pasar, no es tan importante. De ahí que el otro se convierta en un cara dura, hay un trecho muy grande. Claro, claro, a ver, si están pasando cosas que a ti te provocan angustia, te están haciendo sufrir, te vulneran, pues ahí tienes que ser tajante y tienes que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay veces que nos gusta pelear... Como forma de vida. Como forma de vida, ¿no? Y tenerlo todo en cuenta. ¿Te has dejado las zapatillas fuera del zapatero? Pues oye, tú también te dejas a veces las cosas fuera. Eso apela al anterior, al de ser cómplices, el de, bueno, tú me cubres a mí, yo te cubro a ti. No somos perfectos. Y no llevarse las cuentas tampoco de, porque tú antes de ayer, lo que decía antes, es que tú antes de ayer, es que tú siempre me dijiste y tal. Creo que ahí nos estamos llevando mucho las cuentas. Hay algo que no se está resolviendo y que hay que abordar. Y debemos de, pues eso, poner medios, ver en qué se está fallando, porque aquí se está generando un caldo de cultivo en el que cualquier cosa nos hace saltar. Y eso no es bueno. Es curioso como a la gente de fuera de casa le tenemos, no sé, somos más permisivos. Pasamos, levantamos la mano. Permisivos, y yo creo que a veces deberíamos de ser más asertivos, ¿no? Con los de fuera, porque así esa rabia no la acumularíamos. Que el otro se va y se lleve su mierda, ¿no? Y estaríamos más en paz, ¿no? Porque a veces pasa que volcamos nuestras frustraciones con quien menos lo merece, ¿no? Exacto. Que no digo que nuestra pareja a veces no merezca un rapopolvo. No digo que no. Y ahí lo ha dejado. Bueno, y luego el último. El último es el mejor. El último es muy bueno, ¿no? El tema este de ser un reto. Yo pienso que tiene que haber una tensión sana. Entendiendo tensión sana como que tiene que haber algo que te motive a luchar día a día, ¿no? Tiene que haber... Un objetivo. Ese objetivo, ¿no? Esa meta, ¿no? Si al final la vida en pareja está al servicio, o debería de estar al servicio, de un proyecto personal y familiar, ¿vale? Tiene que haber algo por lo que luchar. Tiene que haber una meta a medio o largo plazo, a diez años vista, que te plantee un camino a seguir. Y dentro de dos años tengo que hacer esto para que dentro de cuatro pueda hacer esto. Y dentro de diez pueda estar en ese punto donde quiero estar. Y yo creo que ese es el reto. Yo creo que esa es la tensión que tiene que haber. A veces ocurre que hay parejas, hay personas que se acomodan. Y se dejan llevar. Se dejan llevar. Y ya tengo esta relación. Ya tengo a esta chica. Ya tengo a este chico. Y ya no tengo que hacer nada, ¿no? Ya doy por sentado de que esto va a ser siempre así. Me relajo. Va a estar siempre. Esto está todo hecho. Vale. Lo dije en otro vídeo. En el de mis vecinos. Los llamada. En el discurso se dice que a lo que más miedo hay que tenerle en una relación de pareja es a los buenos tiempos. Decía. A las aguas calmas. Porque entonces te relajas y no ves por dónde vienen los tiburones. Decía en esta película de Estudio Ghibli. Y yo creo que en ese sentido, a lo mejor no tan exagerado, pero sí que es importante el tener algo por lo que luchar. Claro, que te importe lo que estás haciendo en casa. ¿Resumimos? Resumimos. Conquista cada día. En el sentido de que hay que estar ahí. No hay que dejarse llevar. Hay que mostrar interés por tu pareja. Tener algún reto en común. Algún proyecto del que sea. En común. Pasar tiempo. El que cada pareja pueda. Pasar pequeños momentos juntos. Haciendo lo que más os guste a los dos. Al mismo tiempo, también cuidarse. El autocuidarse. El autocuidado. No renunciar a nuestra propia vida y a nuestra propia individualidad. El sexo. Tener un buen sexo. Intentar que el sexo que tengamos sea el que sea placentero. Que podría ser ninguno. Si están de acuerdo ambos. Claro. A ver. Es que hay. Stenberg. Es un autor que ha hablado mucho de esto. Hay muchos tipos de amor. Muchos tipos de relaciones. Y no tiene por qué haber sexo en una relación. Siempre y cuando lo que haya sea aceptado y admitido por ambas partes. ¿Por qué no? Pero bueno, si se quiere y se puede, pues oye, el sexo es un plus. Modificar las rutinas. El tema de que hay que romper la monotonía. No tanto como modificar las rutinas de volver la casa de arriba abajo, sino evitar la monotonía. Discutir sin pelearse, desde un punto de vista asertivo, respetando al otro. Ir a la cama al mismo tiempo, entendido cómo compartir momentos, tiempo y espacio. Evitar ser el típico en cualquier cosa. No ser una persona gris. Una persona que no es ni claro ni oscuro. No es plano. Redescubrir el poder de las caricias como ese poder del gesto, del pequeño gesto de todos los días. De saludarse, de despedirse, de darse abrazos. De ser cómplices, de seguirse las bromas, de servirse de apoyo. La famosa regla del 7-1 que al final es levantar la mano. No tenérselo todo en cuenta. El intentar compensar. El también agradecer. Si la otra persona ha hecho la comida, decir, oye, qué bueno está, me ha gustado y tal. ¿Vale? Pedir perdón. Pedir perdón es súper importante. Pedir perdón. ¿Vale? Eso no debilita la relación. Al revés, la fortalece. Y el tener un reto, tener un proyecto y tirar para él. Yo creo que estos serían estos consejos que nos lo da la revista. Y hemos estado más o menos de acuerdo. Y yo creo que ya lo podemos dejar. Y otro día ya hablamos de otras cosas. ¿Os parece? Sí. Me parece bien. Ponernos en los comentarios, por favor, en qué cosas estáis de acuerdo. En qué cosas no. Si le encontráis sentido a lo de ser típico o no. La parte del sexo. La parte de lo que queráis. No lo ponéis en los comentarios. Feedback, feedback, por favor. Hay feedback. Ya sabéis que nosotros contestamos siempre. Como no somos unas tweetstar de estos que tenemos dos millones de seguidores. ¿Vale? Pues entonces podemos llegar a ese feedback. Y también pueden proponer temas. Proponer temas. También lo ponéis. Ya sabéis que se lee todo a través del podcast. A través de el YouTube y tal. Ya sabéis que nos encontráis en centrobaeza.es. Con toda la información. Con el resto de vídeos. El contacto para la consulta. Si lo necesitáis. Que podéis encontrar este contenido. Y muchísimo más. Muchísimo más. En nacionpodcast.com. Pues eso. Que se me suscriben. Comparten el contenido. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao familia. Hasta luego.